Debe estar equivocada. La hice dos veces. Esa prueba no. La que me hice hace diez años. ¿Qué otra explicación habría? ¿Eh? Él en verdad no ve otra posibilidad. ¿Tuvo un amante? No. ¿Y por qué está furiosa con él? ¿Conoce a alguien que sea tan gentil? No. Es irritante. Y luego te das cuenta de que... ...lo es porque te recuerda que tú no lo eres. Que nunca serás tan buena como ellos. Y luego piensas... ...¿por qué no puedo? Y antes de saberlo... ...ese idiota ingenuo del que te reías... ...te hizo una mejor persona. ¿En verdad cree que... ...estuve enamorada todos estos años de un síntoma? Si la sífilis causó lesiones en el cerebro... ...y las lesiones causaron cambios de personalidad... ...podría notar cambios en él si su condición mejora. Conozco a mi esposo. Él no cambiará. Debería hacerse un examen. Demasiado para la teoría de la esfera. ¿Cómo puede House ser un infeliz sin que sea una enfermedad... ...pero la amabilidad es un crimen biológico? ¿Tienes cinco dólares? Sí. La amabilidad te acaba de costar cinco dólares. Ser un infeliz generalmente es rentable. Kutner, ¿podrías disculparnos? Necesito hacer la evaluación de Taub. ¿Puedes quedarte? Bueno, creo que sería mejor si se hicieran privado. Eso no será necesario. ¿Qué les pasa, eh? Les di consejos antes. No como nuestro jefe. ¿Cuál es la diferencia? Un consejo es un consejo. Es justo. Yo primero. Demuestras un gran aire de confianza. Lo que en realidad me molesta. House me autorizó y yo me... ¿Hace cuánto lo conoces? Te está usando. Yo me ofrecí porque sabía que él no lo haría. A él no le importa el papeleo. Te está usando para fastidiarte. Sabe que nos molestará. Te confrontaremos. Lo que te obligará a enfrentar el hecho de que a pesar de que piensas que eres nuestro superior... ...no eres diferente a nosotros. Te dio autoridad para mantenerte en tu lugar. Es cierto. Gracias. Él no... ¿Qué dijo? Nada. ¿Qué es cierto? Si hay algo mal con este tipo, significa que hay algo mal con House. ¿Intentas embriagarme? ¿Qué hora es? Diez treinta. Oh, ella te matará. Te llevaría antes de que salga el sol. Genial. Entonces me matará a mí. Si me... Si me embriago más, entonces... Eso... Podría no funcionar. Si... Entiendes lo que digo. ¿Ah, sí? ¿No piensas que una o más de tus exesposas me lo habrían mencionado? ¿Te lo dijeron? Espera. ¿Por qué quieres hacer enfadar a Amber? Porque soy tu amigo. No, 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 no. Dijiste que lo aprobabas. Dijiste que tomarías la vía fácil. ¿Por cuánto tiempo? ¿La primera salida? Hola, y gracias por salvarme de ir directo a la muerte. El paciente está vomitando sangre. La hematémesis podría indicar... No escribas en la pizarra. ¿No cree que sea un síntoma? Creo que es mi marcador. Tiene sífilis y qué. Y la sífilis puede causar la hematémesis. No todos están de acuerdo. ¿Cómo sabría? Si todos pensara que es sífilis, no me habrían molestado a medianoche. Si fuera solo sífilis, no estaría empeorando. Se le administra penicilina. El sangrado es... Tal vez por daño hepático. Tal vez causado por el etanol en los limpiadores o en la penicilina. Dos tal vez es más de lo que quiero oír. Los exámenes hepáticos y serologías tomarán todo un día. Toda la noche, en realidad. El tipo podría no llegar al desayuno. Sí, sabía de tu problema con el alcohol. Sí. Intencionalmente te embriagué para provocar una pelea entre tú y Amber. ¿Por qué haría algo así? Es una pregunta interesante. Lo que es más interesante es que tú también lo sabías. Y eres quien está sirviendo los tragos. ¿Por qué? Porque pensé que había salido a divertirme con un amigo. No sabía que los tragos tenían otro significado. Tengo que ir a casa. GGT es normal. Descarta el alcohol. ¿Y el suero proteico? Es positivo. Sabemos que tiene proteínas. ¿Cuánto tiene de proteínas? Es lo que nos importa. Es positivo para sífilis. ¿Puedo hacerte una evaluación de desempeño? El paciente no. House. Tiene sífilis. Parece. Tiene sífilis. Gracias.